Hey, aquí estamos otra vez, los dos notas, demostrándote cómo es que se hace, tú sabes. Se suelta el pelo, se muerde la boca, bailando se toca, se pone loca, agachadita, 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 agachadita. Se agacha y guacha, se agacha y guacha, se agacha y guacha, ella lo que quiere es guasa, guasa. Agacha y guachas, agacha y guachas, agacha y guachas, agacha y guachas, agacha y guachas. Agacha y guachas, agacha y guachas, agacha y guachas, agacha y guachas, agacha y guachas. Ella lo que quiere es que le le perrego intenso, que le meta rabio, 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 después lento. Que me ponga duro, duro como el pavimento, que me la coma como un perro hambriento. De esas que te sacan de adentro el animal, mira que le intento y no me puedo controlar. Y me transformo y me la vuelvo a amar. Agacha y guachas, agacha y guachas, agacha y guachas, ella lo que quiere es que le aguas. Agacha y guachas, agacha y guachas, agacha y guachas, agacha y guachas, agacha y guachas. Agacha y guachas, agacha y guachas, agacha y guachas, agacha y guachas, agacha y guachas. Se suelta el pelo, se muerde la boca, bailando se toca, se pone loca. agachadita, 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 agachad Ella quiere más, Y yo le doy tra 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 Agacha y guacha, agacha y guacha, agacha y guacha Ella lo que quiere es guasa guasa Agacha y guacha y guacha, agacha y guacha Agacha y guacha, agacha y guacha, agacha y guacha Agacha y guacha, agacha y guacha Ahora todo el mundo conmigo, Que no fuimos hasta abajo, OK 1, 2, 3, nos fuimos, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, repítelo otra vez, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, nos fuimos. Seguimos reventando la liga, seguimos repartiendo calidad, Rey Falco, Jesús Fernández, de aquí pa' allá no hay más nada. Espera, ¿qué más quieres que te diga? We call the music, los dos notas, tú sabes.